¡Suscríbete! 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 Hola, Monique. Bienvenida. Bienvenida. Nos oye bien Jenny. Lo cortaron. Hola, Titata. Olivia, bienvenida. Salud, Otero. Bienvenida, Carolina. Hola, Miami. Es Oscar Leal. Salud, Barragán. Lino, te arañaron el cuello. Salud, Gregorio. Salud, Gregorio. Ah, bueno, yo no sé. Por ahí dicen. Por ahí dicen. Es que a uno le dejaron los bigotes pegados en la espalda. Hola, Wendy Piñera. No te había visto. Hay quien reconoce esta canción. Sí, estoy en eso, estoy en eso. A ver, Alex. Esto se fue de anoche, Lino. Así es, José Gómez. Nada de eso, María Carolina. ¿Cómo sabes que la guayra es lejos? Gigi. Vaya, Eduardo. Bienvenido, Salvatore. Llegó la italiana. Hola, Betsy. La llamada. La llamada. Solo, tú eres buena. La llamada. Dice. Adiós. Y Manoli, que se te cayó el abón. Miren, Manoli, que estaba recogiendo el abón. Bienvenida Evelyn, feliz cumpleaños. A mí me dijeron, vale, si quieres Guerra Visa, que yo también tengo arsenal. I've heard you say, too much of anything, I've heard you say, too much of anything. But, I don't know about that, but many times we've loved, we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. Oscar Leal Live I can't get enough of your love, baby. Girl, I know, no, I don't know why. I can't get enough of your love, baby. Lots of things I can't get used to. No matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, Manoli, tell me. What can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this? That you give it to me? Is it in your kiss? Or just because you're sweet? Girl, all I know Is every time you're here I feel a change Something moves I scream your name And what you got to do with Carlegan Carrita de Tigre I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know, I don't know why. I can't get enough of your love, baby. Lots of things I can't get used to. No matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Por eso es uno que le sé que mordía las almohadas. Tell me What can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this? That you give it to me? Is it in your kiss? Or just because you're sweet? Girl, all I know Is every time you're here I feel a change Something moves I scream your name And what you got to do with Carlegan Can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know, I don't know why. Can't get enough of your love, baby. Lots of things I can't get used to. No matter how I try. It's like the more you give, the more I want. Hola, Carola, bienvenida. And baby, that's no lie. Oh, no, hey. Ich you. Oh, no, hey. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I'm an artist. I don't know. I don't know. Italiano, escucha esto Hola Claudita Es Oscar Leal Hola Gallega Esa misma Pepe Peccata en discoteca con lo sguardo de serpente Yo me sono avvicinato, ella ya no capiva niente L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato Fai la sfera al mio confronto, era statico e imbranato Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca Sulla peste diavolata, le perlino strafagnato L'ho lanciata, riaffiarrata, senza freddo, l'ho lasciata Ma le braccia me cascata, era cotta, innamorata Per i techi, lo blocate, ne ha fatto marmellata Oh yeah, si luce così, no? E poi, e poi, che idea Quale idea, vedi che lei non ci sta Che idea, quale idea, è una niziosa massa per tenere Per un nuovo bippo come te E poi che avresti di speciale Per un nuovo bippo come te Buena, no? Segundo Mercedes Meléndez, bienvenida Bienvenida a Noemi Albuernes Buena, noemi Albuernes Hola si Javier Otero, bienvenido Hola Dania Hola Dania Hola 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 ¿Está oyendo Salvatore? Hola 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 ¡Suscríbete! 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 Hola Matilde, bienvenida Sí, pero acuérdate que paré y volvimos a arrancar, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Oscar Leo Live Hey, how are you? I've been waiting for a love song that night Hey, yeah, hey, how are you? Can I see without a tongue, I wonder Oh, you, 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 you Tell me I have to know My loneliness, yeah My mom, no, no, leave me on my own Please Give me, give me Baby, baby, call me now Tell me Gracias Irene Mira Reni, dile que se agacha a recoger los pequeños y debajo a la cama Hey, I can't wait But I beg you, I don't lose my mama Oh, my, don't you, babe Call me now, cause I'm losing my mind Oh, my, don't you, 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 you All my friends, it's a dream About you Hey, my mama No, 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 leave me on my own Please Call me Call me Baby, baby, call me now Call me Call me Baby Do, 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 do it Baby, please Call me Call me Baby, baby, call me now Call me Call me Baby Do, 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 do it right So good Find me That because it's a dream That's right Click True Let's See, do, do, do it I can't wait Call me 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 When you Call me Adilino, agállate. Calle, gallega, niña, ¿qué es eso? 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 Calle. Pero bueno, Maracorina. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Es Oscar Leal. Agarren ahí, pues. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí, brother. Pepe, que te agachas de recoger el pequeño ahí. Al hetero de recoger el pequeño, authority,加油. Te agachas de recoger el pequeño ahí, все modos en el estilo. La Biggie es un Rolling Stone. Música 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 Oscar Leal En sesión ¿Qué le dicen roja dulce? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le dicen roja dulce? ¿Qué le dicen roja dulce? ¿Qué le dicen roja dulce? ¡Suscríbete al canal! 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 Así de no es mío, o sea, no me hice pipí aquí de vaina. Nos vemos mañana a la misma hora y esperen el video de mañana va a estar bueno.